Muchas gracias nuevamente, presidente. Solamente quería hacer una pequeña reflexión. Creo que para nosotros como comisión es importante hacer mención de eso y no podríamos dejarlo pasar. Al contrario, creo que tenemos que generar nosotros aplaudir las decisiones que están haciendo ahorita lo que es la sala de lo constitucional. Y justamente a través del fiscal general de la República, que creo que fue una excelente decisión de parte de esta bancada en apoyar, pues justamente está persiguiendo a todos aquellos criminales, sean violadores, sean causantes de las muertes. Y en especial quiero hacer mención con respecto a la sentencia que efectivamente dio la sala de lo constitucional días atrás. En esta sentencia de la sala de lo constitucional lo que nos ha traído a nosotros es una gran alegría. Y al pueblo salvadoreño, a todo el pueblo salvadoreño, creo que es igual. A algunos les podría molestar, pero creo que es simplemente aquellos que generan o que les gusta simplemente ayudar a causas para ganar un poco de prestigio. Políticos, pues, baratos de aquellos antiguos que ya creo que no están en esta asamblea legislativa. Hoy quisiera ver las marchas que salen y dijesen, miren, efectivamente estamos contentos y estamos alegres por la resolución de parte de la sala de lo constitucional. Y que saliesen todos a festejar, tendríamos que hacer nosotros un carnaval de alegría, porque efectivamente una muerte que ha pasado por años sin darles respuesta, no solamente de una persona, sino que de ocho personas, con lujo de barbarie, en un momento trascendente, y en la antigua UCA, en la antigua UCA, digo, porque actualmente es UCA S.A. de C.B. El que no lo haga sería una persona hipócrita. Es como que de pronto alguien dijese que defiende a las mujeres y ante un caso de violación no senta la postura. Esa clase de personas, así, sería un hipócrita dentro de la política. Al contrario, estas personas tendrían que dar sus posturas con respecto a los violadores si en su caso se defienden las mujeres. En ese mismo caso, ahorita también nosotros que estamos diciendo que defendemos efectivamente la Constitución y defendemos al pueblo salvadoreño, estamos como muy contentos. En ese sentido, quiero reflexionar sobre el rol de la UCA, actual la S.A. de C.B. y su orientación en este contexto nuevo político. Yo me pregunto lo siguiente, compañeros, colegas. ¿Qué estará pensando ahorita Ignacio Yacuría? Seguramente estará muy contento porque efectivamente en este país se va a dar justicia. Pero lo que llama grandemente la atención es que todos aquellos que supuestamente le seguían, seguían sus principios, sus valores, ahora en la actualidad, ahora en este momento, no han sentado postura. Incluso las expresiones dadas por parte de la UCA con respecto a este tema han sido unas expresiones bien minúsculas. Incluso uno podría llegar a considerar como que no quisiesen que esto se buscase y se investigara a profundidad. Yo sí me siento contento. Y como esta comisión ha estado trabajando con respecto a estos temas de derechos humanos, creo que para nosotros ese clamor de parte del pueblo salvadoreño hoy le estamos dando una respuesta. Y sin lugar a dudas, creo que esto va a continuar. Por eso quiero aplaudir el papel de la S.A. de lo Constitucional. Sus magistrados. No dejo de mencionar ni omitir al fiscal general de la República que ha tenido la valentía que otros fiscales generales no lo hicieron, de iniciar y presentar ese recurso correspondiente a la Sala de lo Constitucional. Ahora, creo que la UCA cada día se queda con menos moral. Y estamos claros que no es la UCA que se fundó, porque hasta el día de ahora no observamos de parte de ellos una postura como tendría que haber sido, de alegría. Y justamente darle seguimiento a este caso. Yo me quedo con estas palabras, presidente, con el objeto de que en esta comisión que verse sobre derechos humanos estemos pendientes de cada uno de los responsables de esos homicidios, que sin lugar a dudas están involucrados muchos partidos políticos y en especial uno de tres colores, que efectivamente en su momento se va a hacer la persecución política y persecución no solamente política en atacar, en decir, porque tenemos que hacerlo, sino que también una persecución netamente judicial contra todas aquellas personas que cometieron hechos delictivos. Solamente, presidente, muchas gracias. Gracias, diputado. Pues, ante la resolución de la Sala, quiero también unirme a lo que dice el diputado Walter Cotto. Es importante que la población sepa de que a través de esta comisión también hemos estado trabajando el tema de justicia transicional, derechos humanos. Ya muchas veces ha estado sobre la mesa este tema. Anteriormente, con el indulto al coronel Benavides, que también fue parte o estuvo en la participación de esta masacre, pero como lo dije en el pleno legislativo, todavía existen aquellos actores intelectuales que todavía no han sido juzgados y que la comisión de la verdad señala como principales hechores del cometimiento de este ilícito. Lamento la posición del rector de la UCA porque, como lo dice el diputado Cotto, es como que si no quisiesen que se reabriera el caso. Por lo contrario, la prensa española aplaudió y sacaron un artículo importante sobre la reapertura de este caso. Por lo tanto, felicito también al fiscal general de la República por haber metido este recurso de amparo y pues también a la Corte Suprema de Justicia por por fin dar respuesta favorable a la reapertura del caso. Es una deuda netamente histórica que el país tenía. Lastimosamente, con fines políticos de la política anterior, este caso había sido manipulado. Probablemente diga que nosotros, como Ancada Cian y el Ejecutivo en este caso, están haciendo este caso político, pero por el contrario, los que hicieron políticamente este caso fueron ellos mismos. Nosotros únicamente le queremos dar una justicia a estas víctimas que al día de hoy todavía no gozan de ella. Así que, si algún diputado más tiene algo que agregar, el diputado Julio Marroquín tiene la palabra. Gracias, Presidenta en Funciones. Un saludo a la población salvadoreña. Un saludo a todos nuestros compatriotas que nos siguen en el exterior. Miren, para mi generación, esta resolución de la Sala de lo Constitucional, las acciones que está tomando la Fiscalía General de la República, el acompañamiento que nosotros estamos haciendo aquí en la Asamblea Legislativa con respecto a estas atrocidades que se cometieron por muchísimos años en nuestro país. Yo siempre recalco el hecho de que en nuestra patria las instituciones de diferentes características, las que se encargaban de la seguridad de la población, de las que se encargaban de ejecutar las leyes que protegieran a la población, y de las autoridades militares que supuestamente estaban al servicio de nuestra gente, todas estas instituciones se confabulaban para actuar contrariamente a los principios sobre los cuales se suponía que debían actuar. Es decir, ¿cómo es posible, en primer lugar, que se cometa una masacre de las características, de la masacre en la Universidad Católica, y que no solamente el mismo hecho de la ejecución de los padres en la Universidad, y las personas que lo servían, sino que, aparte de eso, el Estado mismo, las autoridades que dirigían al país en ese momento, dieran el visto bueno para que se cometieran este tipo de atrocidades en contra de los derechos humanos? y sigamos un poquito más allá, se da un intento de amnistía para meter bajo la mesa este tipo de delitos, las autoridades, en vez de continuar persiguiendo a estos actores materiales e intelectuales, para que este tipo de cosas no se sigan cometiendo, deciden meter todos estos juicios, cerrarlos, para que ya no se siga persiguiendo a nadie. Entonces, si nosotros vemos en estos momentos la reacción del pueblo ante el anuncio de que vamos a perseguir a estos criminales, no solo los materiales, sino también a los intelectuales, que algunos de ellos ya andan corriendo, ya se salieron del país, porque saben que ahora, con el mandato que nos dio la población salvadoreña, que tenemos que hacer justicia, nosotros no vamos a permitir que este tipo de crímenes en contra de la población, estos crímenes de lesa humanidad, queden en la impunidad. Así es que, bienvenidas ese tipo de medidas que van en pro de avanzar hacia una sociedad civilizada, porque a nosotros nos metieron en una sociedad violenta, y después estos mismos actores de la guerra civil se aliaron con otros actores para continuar en esta voraje de violencia. Entonces nosotros, como bancada CIAN, estamos completamente complacidos por el rumbo que estamos tomando en esta nueva sociedad que estamos construyendo. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado, por su aporte. Decirle, quizás poner en contexto a la población salvadoreña de lo que estamos hablando, la sala anterior declaró nulidad absoluta del caso de los jesuitas, y esto con el fin de brindar impunidad a los responsables de una masacre, que era la masacre de Ignacio Yacorilla, el rector de la UCA. Ahora, la nueva sala de lo constitucional da pasos grandes hacia la justicia abriendo este caso nuevamente para que de verdad exista un acceso a la verdad y por fin exista justicia para esas personas que fueron masacradas casi en el ocaso de la guerra. Así que, si alguien más tiene, diputado Jorge Castro. Gracias, presidente. Bueno, un tema importante para que no se dé, para que ya no se dé la repetición de este tipo de hechos es que no existe impunidad. Históricamente, aquí en estos hechos había impunidad, todos lo sabemos, cada salvadoreño que está viviendo sabe que aquí había impunidad. La gente cometía este tipo de crímenes y ahí andan tan campantes como que no lo han hecho. Y los seres humanos dejamos de hacer cosas cuando hay consecuencias. Cuando no hay consecuencias, las volvemos a hacer. Una manera de aprender a no repetir los hechos y los actos es teniendo consecuencias. Cuando viene un tribunal y toma una resolución como la anterior que abona precisamente a que hayan consecuencias, a que no existe impunidad, a que la justicia llegue a donde tiene que llegar, realmente todos los sectores involucrados en la sociedad deben aplaudir este hecho. cuando vemos la posición lamentable del rector de la UCA no podemos entenderla. Yo en lo particular no puedo entenderla porque es una posición que se está tomando histórica de hechos que vinieron a lacerar precisamente no solo a personas, sino vinieron a lacerar el futuro de todos los salvadoreños. dejamos de creer en la justicia por hechos como estos, por acciones como estas. Entonces cuando se toma una decisión para no solo transparentar eso, no solo encontrar la verdad que necesita saber y conocer el pueblo salvadoreño, sino viene a abonar directamente y precisamente a hechos que laceraron la fe del pueblo salvadoreño. Entonces todos los sectores involucrados, más la UCA, debería de estar aplaudiendo este hecho. Yo le quiero decir al rector de la UCA, nosotros no perseguimos políticos porque insisto, perseguido político es aquel que es perseguido por sus ideas políticas, pero nosotros estamos persiguiendo delincuentes, gente que ha cometido crímenes, que deben de pagar por sus crímenes y eso es lo que estamos haciendo. Estamos tomando una postura con carácter, con firmeza, con decisión, de cara a responderle al pueblo salvadoreño por todos estos hechos enterrados donde los que lo idearon, los que lo hicieron, todos estos hechos andan tan campantes. no puede ser. No solo es injusto sino que enseña a otros salvadoreños a hacerlo porque no hay responsabilidades, porque tenemos una estructura normativa que confabuló precisamente para que estas personas quedaran tan campantes como que no hubieran hecho nada. Hicieron sufrir personas, pero más que eso dejaron a un pueblo salvadoreño sin fe para creer en un mejor futuro. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado. Si alguien más quiere hacer uso de la palabra, si no, se da por cerrada la sesión de esta comisión. Muchas gracias al pueblo salvadoreño que siempre está atento al desarrollo de esta comisión y al trabajo legislativo de esta nueva asamblea. Muchísimas gracias.